Bienvenidos a otro nuevo video aquí en el canal de Sandra Molina Hoy nos fuimos a ver a Paolita Nosotros andábamos, no nos mandaba, pero nos contaron de que estaba malita entonces decidimos venir, verdad, para ver como sigue y pues, ella nos está contando que le está doliendo mucho su cesárea pero yo le digo a ella que de seguro no ha tenido dieta porque es que en sí la cesárea todavía está fresca ajá, y cesárea solo de dieta, de no hacer nada es de tres meses, pero en sí la herida sigue fresca por dentro Pues yo solo con un mes que no hice oficio solo un mes y tubo de dieta más que todo ay, no, muy poquito tiempo con que uno normal, pues a uno te dejan 40 días más normal, imagínense, usted solo un mes tubo de dieta y cesárea ay, no, es como, no te han cuidado más que todo pero, mira, sus consecuencias vienen luego pero, este, ¿no ha ido al médico ahorita? no, no, si ella ya lleva a todos los médicos porque ahorita lo, lo, como lo correcto sería que vaya al doctor porque si usted compra pastillas y no sabe qué es lo que le está afectado no está haciendo nada entonces usted puede comprar pastillas pero lo más correcto sería ir al doctor que el doctor la revise y que él le diga qué es lo que tiene, ¿verdad? ya el doctor le dirá, mire, tiene esto y esto va a tomar directamente para lo que le está afectando porque si usted lo deja más tiempo, se puede poner el traje y yo le guardo pero lo que más le está doliendo es la que sale más que todo es como tal vez infección y como eso está fresco por dentro y mañana y domingo no tiene el doctor bien solo mediodía solo mediodía no, no tiene hasta el lunes, sería que el lunes, ¿verdad, Paolita? vaya al doctor, llevarla al doctor entonces, ahí, ¿verdad? para las personas que le tienen cariño a Paola pues, estamos ahí, ¿verdad? haciendo el video para que vean en qué condiciones se encuentra y por eso es que ahorita lo está trabajando también porque está mal y le está afectando mucho eso porque ayer todavía estuvimos allá y cuando yo fui a ver, pues ahí pero ya me sentía un poco mal y lo próximo, por eso, me caí ay, ¿se cayó hoy eso? ajá, me resbalé me revé una chamarra y tal vez por eso me afectó más y aquí adentro se cayó ajá en el piso y en el piso es más fuerte el golpe caí de panza al niez o sea, que es miedo, man o sea, yo ya tenía richte de estar aquí pero desde ayer que me caí si aquí me afectó más qué bonita sí, como también ya se había caído anteriormente, man ya se había caído también y a doña... a doña... ¿cómo se llama? a doña Vero por eso le salió una hermia ajá porque ella no tuvo dieta y en la cesárea, ella se cayó y cuando se cayó, se empezó a sentir una bolita, pero ella pensó que se la iba a quitar y la dejó estar, o sea que se lo hizo la gran hernia y ahora la tienen que operar y después le digo, no tiene que dejar estar primeramente el día del lunes hay que llevarla al doctor para que la revise, que le diga a él qué es lo que tiene, ¿verdad? y pues, cuando uno va al doctor se gasta se gasta entonces yo puedo ayudarle en pagarle la consulta y el chequeo médico, ahora con la medicina ¿verdad? por si alguien también desea apoyar, porque le voy a dejar medicina favorita, si alguien quise apoyarnos con el medicamento, muchas gracias pero si la medicina se gasta y lo hemos visto, pero nosotros hemos llevado casos, ¿verdad? que se gasta la medicina pero vale la pena, porque si no después es peor, ya uno está enfermo son casos más grandes sí, como la floresta que está para que yo me asusta, pues, porque eso está tierno ahí imagínense, pues yo, gracias a Dios fui a mis dos nenes y con cesárea también porque con cesárea los tuve pero igual no tenía dieta porque tenía que lavar despacio o hacer oficio pero procuraba hacerlo despacio y así como por poquitos o sea, trataba la manera de cuidarme un poco no hacer fuerzas pero a veces el problema de uno es que en la dieta hace fuerzas y eso es malísimo porque cuando uno hace fuerzas como la herida está sellando que está cerrando se está pegando entonces cuando uno hace fuerzas como que se estira el pecho y se empieza a abrir por dentro es que lo que pasa es que cuando por veces uno ya se siente mejor si se puede decir cuando uno se siente más bien pues uno le vale todo más que todo uno le vale pues si se pone a hacer a barrer, a caminar, a la ropa porque uno se siente más bien pero el problema es que siempre por dentro uno está dañado y pues a la larga eso afecta bastante con el tiempo y más que como Paola pues tiene necesidad igual aquí pues siempre uno no cumple cada vez la dieta y como ella tiene necesidad por eso también ella pues ha decidido trabajar verdad también pero si lo está haciendo el año como el primero solo estaba ahí en la casa verdad que yo le ofrecía el trabajo a ella y después pues Paola dijo que también quería trabajar con Sandra en la venta de las pupusas entonces yo siento que es como doble trabajo verdad para ella pues ya poder ganar más más bien verdad pero no le está cayendo bien también eso le está afectando le está afectando le está afectando lo que tiene que hacer ahorita es curarse con la dieta o sea es que ella necesita no estar haciendo tantos fuerzas es lo que necesita ahorita para que ella se recube porque ¿qué le sirve? que va a ir al doctor le va a dar medicamento y a los días va a andar haciendo fuerzas va a andar haciendo esto y el otro lo que va a hacer es que nada va a hacer va a ser el gasto por gusto y tiene que curarse a veces bueno yo soy una que yo me enfermo y a los dos días ya ando ahí y después otra recaída es peor y por eso me ha llevado como dicen la fregada a mí porque yo no le hago es que a veces uno no se hay a estar solo en la casa o en la cama uno quiere ir a hacer oficio uno quiere ir a trabajar porque uno también es el chico entonces uno dice ahí tengo esta responsabilidad pero a veces cuesta tener dieta o cuidarse uno bueno uno cuando está acostumbrado a trabajar le cuesta así como la paola está acostumbrada a mediar y salir adelante de verdad ella siente feo estar solo aquí acostada pero si va a tener que tener un poquito de reposo mientras se recupera bien bien pero primeramente Dios se recupera y pues eso sí es bien grande porque una señora de eso se murió también por no estar ahí cuidándose de eso es malo estar uno ahí haciendo fuerza y no cuidarse y no tener su dieta como le indica un doctor y bueno ahí le pido demasiado a Dios que sale aquí a favoritos que tiene un chiquito bien hermoso y lindo sí no y sí la verdad es que es importante primeramente Dios verdad bueno entonces ayer ayer la teníamos en la casa y no molesto para nada si ya no molesta la acostamos en la cama va a irse y ya me hacía chocar no vio cuando iba a chocar ahí donde van a poner lo que cae agua no no me di cuenta sí está bien chula la señora paola bueno entonces ahí a ver qué nos aconsejan también dejen sus comentarios primeramente Dios la favorita se va a recuperar pero sí o sí tiene que ir al médico y no estar tomando no estarse automedicando porque si usted me dice ah ya me tuve vacía pero usted no sabe si es para eso entonces el lunes primero Dios la voy a llevar al doctor verdad y si alguien nos queda para ir para la medicina porque ahí se gasta bastante ajá y y primero Dios todo va a mejorar ánimo paola primero Dios se va a recuperar y y eso sí se tiene que cuidar y no ande haciendo fuerza lo que pasa es que la plancha usted me está diciendo que había estado levantando la plancha pero la plancha tiene su hoyo pero no la no no agarraba la llama pero vio que el otro día dos veces le dice pues tiene que intentar así muy rapidito sí tiene que prender las dos hornillas no ahorita ya está ya prendiendo así ya no la está levantando porque eso también le hace mal porque la plancha pesa la plancha pesa un montón entonces cuando ya la levanta o sea hasta se nos forma sí yo la levanté pero la plancha trae su hoyito donde se le puede meter pero ya no podía entonces ahorita ya puede ya no la va a estar levantando y no tiene que estar haciendo fuerza porque le va a ser mal ajá entonces mañana o no mañana el lunes el lunes el lunes la vamos a llevar al doctor y ahí verdad si nos desean apoyar para el medicamento de paulita muchas gracias ahí están nuestros números de teléfono y ahí pueden comunicarse con nosotros verdad y con gusto y primeramente Dios que nos vemos en el próximo que nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.